¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí? ¿Cómo expresar lo que siento por ti? Dete que a tu nombre clamé Con facilidad puedo sonreír Me inundaste con tu chalón ¿Cómo te amo, mi abuelillo? Seguro bajo tu sombra estoy Escudo mío, mi salvación Injertado en el olivo estoy De tu delicia mi fruto hoy En Tumiscán siempre viviré A tu pueblo por las naciones yo buscaré Injertado en el olivo estoy De tu delicia mi fruto hoy En Tumiscán siempre viviré A tu pueblo por las naciones yo buscaré Yo soy la vida verdadera dijo Yahshua Y mi abacadoche es el viñador Todo pámpano que el vino lleva fruto será cortado Y el que lleva fruto será limpiado Para que no hay más fruto Nada ni nadie hará cambiar Lo que no hay más fruto será cortado En Tumiscán siempre viviré En Tumiscán siempre viviré A tu pueblo por las naciones yo buscaré